¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cañamos de una vez y matemos qué? ¡Y matemos las ganas! ¡Oiga, qué bueno ese! Oiga, ese debería ser el anuncio de Mati Motela. ¡Demasiado, demasiado bonito! ¡Qué buenísima la cuña, man! ¡Esa parte está interesantísima! ¡Está buenísima la cuña, sí! ¡A Marcela ni se la digas! ¡Ay, no, me encantó! Porque a todos los tiene Marcela calienta y calienta y nada queda... ¡Por tú, es un microondas! ¡Qué vergüenza, gordo! ¡Que va a pesar la gente de mí! ¡Es peor que un microondas! ¡Qué bárbaro, gordo! ¡Está solo este, maestro! ¡No, qué va a pesar la gente, en serio! ¡No le crean, gente! ¡Allá en sus casitas, no le hagan caso a gordo! ¡Yo la defiendo, yo la defiendo! ¡Sí, gracias, gracias, Eric! ¡Canta demasiado lindo, gordito, Eric! ¡Estoy impresionada! De verdad que Eric es una de las mejores voces que hemos tenido en el Campeonato Nacional de Karaoke durante muchos años. Tenemos más de 15 campeonatos que hemos hecho y Eric tuvo el honor de participar, creo que en dos... Yo lo conozco hace cuánto ya, hace cinco o seis años. Tal vez un poquito más, Eric. Sí, sí, cinco o seis años por ahí. Y él nos ganó... Desde entonces andamos en esto. ¡Qué bárbaro! Y nos ganaste un campeonato y de verdad que es un orgullo tenerte. Y ojalá que esa carrera siga creciendo porque tenés mucho talento, sos un hombre muy trabajador y sé que sos un gran músico. Muchísimas gracias. Gordito, yo tengo una pregunta para Eric. Dígame. Eric, dígame una cosa. No le pregunte nada porque ahí está la novia. ¡Exacto! No importa, Amanda, todo va a salir bien. Ella tiene carita de buena, pero cuando se enoja... ¡Saca las uñas, Amanda! ¡Véngale miedo! No, no, mentira, mi amor. Pero no voy a preguntarle nada mal. Usted escúcheme. Usted sabe. Yo usted veo que yo me comporto. ¿Qué? Dígame una cosa. Yo me comporto. Usted, gordo, déjame hablar. Eso es una barbaridad. Pero es que es buenísimo. Yo me comporto. Yo me comporto. Yo me porto bien. Yo soy muy buena. Cuando está dormida, Marcelita. No, no, cuando usted también es experto, soy muy buena persona. Démosle el derecho a la duda. Sí, sí, sí. Démosle el beneficio a la duda. A ver qué pasa. Lo que pasa es que, digamos, por lo menos yo en mi caso, yo soy una mujer amante de la música y fan del artista. Y yo admiro el talento nacional. Yo admiro mucho al artista nacional. Dios sabe que es cierto y lo sigo. Y yo quisiera saber por qué a mí me encanta. Digamos, como ahora cuando Gustavo me cantó, me derretí. Porque yo me derrito con la voz del artista. Mi pregunta es, ¿usted conquistó? Oiga, oiga, se derritió y es el 1500 bateador. Y llega la bola a 200 millas por hora y no la tocó. Bueno, pero Gustavo está haciendo buenos números porque me regaló hasta una rosa. Yo no sé, por eso le digo que es el 1500 bateador. Pero no me dejó que los muchachos me respondan. Yo quiero saber si él conquistó a Amanda a través de la música. Mira que fue algo muy curioso porque Amanda y yo pertenecemos a carreras distintas. Sin embargo, precisamente fue la música lo que nos unió. Ahora voy a tener la oportunidad de cantar a dueto con ella. Y van a tener la oportunidad de escucharla también a ella en su plano individual. Y sí, definitivamente el tema de la música fue lo que nos tiene acá juntos. Cuatro años llevamos ya y el otro año nos casamos, si Dios quiere. ¡Ay, qué lindos! ¡Felicitaciones! ¡Qué bello! ¡Ves, Amandita! No era nada malo lo que iba a preguntar. Ya anunció boda y todo. Ya le salió el anuncio de la boda.